Sumo a esa bienvenida al señor consejero, así como a todo el equipo que hoy nos acompaña en la presentación de estos presupuestos. Señorías, el señor consejero ha presentado el presupuesto de turismo para el ejercicio 2014, un presupuesto que ve aumentada su cuantía en casi 250.000 euros. Diría el señor Martínez Bernal que es paupérrimo, pero es que no es el que más nos gusta, pero es el que ahora mismo en estos tiempos tenemos. Como dijo nuestro compañero, deberían de haberlo leído ayer, López Miras, en su artículo, muy bueno por cierto, los presupuestos generales de la comunidad autónoma de Murcia para el ejercicio 2014 son fundamentalmente sociales, centrados en ayudar a los que más lo necesitan. De ahí que más del 80% del presupuesto vaya dirigido a políticas de educación, sanidad o dependencia. Luego hay que aprovechar estos mimbres, que son los que tenemos lo mejor posible, y es lo que creemos que viene haciendo en este caso turismo, reajusta y optimiza los recursos. Señorías, una vez oídas las intervenciones de los grupos de la oposición, permítame llevarles a la realidad, a la realidad de Murcia, una realidad donde el turismo es actualmente uno de los sectores estratégicos de la economía regional. Su papel en la economía se traduce en importantes efectos indirectos en el resto del tejido productivo. Es polo de atracción de inversores, es impulsor de infraestructuras y generador de divisas y empleo. No es lo que pudiera ser, señor Martínez Bernal, se lo he repetido una y otra vez, pero usted sigue con su mismo discurso. Y así lo ponen de manifiesto los resultados de la primera cuenta satélite del turismo regional. Veamos, estos son datos, lo demás es de maugia por una parte y ya por la parte de Izquierda Unida es que no he logrado entender el discurso, no sé si hablaba de turismo, economía profunda, no sé. Según los cuales, el PIB turístico ha estado creciendo en los últimos cinco años por encima del conjunto de la economía, pasando desde el del 7,8% al 9,8%. En este año, señorías, el turismo en la región de Murcia destaca especialmente por su dinamismo, aportando cifras muy positivas a la actividad y al empleo. Veamos, no son cifras de la Dirección General. Según la Tesorería General de la Seguridad Social, señor Martínez Bernal, este sector en nuestra región desempeña un papel determinante en la creación de puestos de trabajo, dando empleo directo e indirecto a unas 55.000 personas de la región. Hasta septiembre, las principales actividades turísticas, hostelería y agencias de viaje contaban de media con casi 33.000 trabajadores. Es el mejor dato desde el año 2008 y esto es una realidad y son datos reales. Otra realidad, señorías, la encontramos al analizar la evolución del número de empresas turísticas, incluso en un entorno recesivo como es el actual. El número de establecimientos activos en el sector turístico regional ha seguido creciendo y ya representan el 12,4% del volumen total de empresas de la región de Murcia. Este dato pone de manifiesto el incremento del peso del turismo de la economía, ya que hace cinco años su cuota era del 8,4%. Pero vamos a otra realidad, señorías. Espero no aburrirles, porque yo no he oído datos exactos todavía. Según datos del Instituto Nacional de Estadística, entre enero y septiembre, en cuanto a los alojamientos turísticos colectivos de la región, hoteleros y extrahoteleros, recibieron casi 1.050.000 viajeros, una cifra importante, un 5,7% superior a la del año anterior. En cuanto a pernoctaciones, más de lo mismo. Sumaron un total de casi 3.700.000, lo que supone un aumento del 4,4% más que en el mismo periodo del año anterior. Pero es que si continuamos con la realidad, los datos, porque aquí parece ser que, como es un agujero negro en Murcia, no viene nadie y se nos caen todos por el agujero. Los datos en el número de viajeros nacionales crecieron en la región un 3,5% y los extranjeros subieron un 15,5% respecto al año anterior. Las pernoctaciones de los viajeros nacionales en la región también crecieron un 2,4% frente al aumento del 10,3% de los extranjeros. Destacar otro dato, señorías. Hoteles. Los viajeros extranjeros en hoteles han experimentado un notable incremento en lo que va de año, un 13,8% más en relación al año anterior. Este dato de la región de Murcia supone el segundo incremento más alto por comunidades. Se han incrementado también las pernoctaciones hoteleras de los extranjeros. Otro aumento es el 10,9% en el número de viajeros en los establecimientos extrahoteleros regionales, así como las pernoctaciones, que es otra realidad. Pero si hablamos de los viajeros registrados en los apartamentos turísticos regionales, destacar el crecimiento del 33,2% respecto al año anterior, así como los de sus pernoctaciones, que también suben un 17,2%. Sé que los números, seguro, sé que los números son engorrosos, pero la realidad, señorías, no es otra que la que reflejan los datos. Bien, pues decir que en los alojamientos rurales los viajeros crecen un 1%, mientras que en las pernoctaciones descienden un 6,5%, así como los viajeros registrados en camping, que son un 5,6% menos que en 2012, por lo que también descienden las pernoctaciones en alojamientos rurales y camping. Es una realidad. En alojamientos rurales y camping no son buenos datos, pero hay que decirlos. Esta es la realidad, repleta de muchas luces, que sí que tiene alguna sombra, ¿por qué no hay que decirlo? No se maquillan los números, no se maquillan los datos. Los antecedentes referidos, señorías, para nada se ajusta al panorama tan tétrico y catastrofista que pinta del turismo los grupos de la oposición. Bueno, en este caso el Grupo Socialista, porque Izquierda Unida, no tengo muy claro qué es lo que ha dicho, qué es lo que ha pintado. Los datos sé que causan que unos suben, pero que hay que darlos porque justifican muchas veces una serie de líneas de actuación que se están llevando a cabo. Hay más datos significativos, como el del turismo internacional, con la llegada de viajeros en el aeropuerto de San Javier, muy bueno, o cruceristas, que son datos mejores todavía. Estos datos, señorías, demuestran que las cosas no se están haciendo mal por parte del Gobierno regional, que los resultados generalmente son buenos, que hay asuntos que se deben y se tienen que mejorar, sí, pero vemos que hay una actitud. Por eso, señor consejero, primero compartimos desde el Grupo Popular 1 la transformación de la consejería con la fusión de la dirección general, como sabemos todos, y la empresa pública Región de Murcia Turística, que dio lugar al nacimiento del Instituto de Turismo de la Región de Murcia. Un nuevo modelo organizativo con la finalidad de optimizar en recursos materiales y humanos más eficaz para el fomento y la promoción del turismo. Y también compartimos que para que ese modelo funcione de manera más eficaz posible y que a su vez sea pionero en la Administración turística nacional, se hacía necesario acompañarlo con una legislación sustantiva a la altura de las circunstancias. La Ley de Turismo de la Región de Murcia, que hace pocos días se presentó en esta Cámara, un texto que nace de la estrecha colaboración entre el sector público y el sector privado. Se han reunido muchos sectores, han participado todas las organizaciones empresariales del sector hasta llegar a un texto consensuado, que ahora mismo está encima de la mesa para ser tratado, debatido, si cabe enriquecerlo y posteriormente aprobado. Señorías, desde el Grupo Parlamentario Popular, vemos que la estrategia adoptada para el ejercicio 2014 en materia de turismo da continuidad a un modelo de trabajo que se fundamenta en el análisis exhaustivo de las posibilidades de nuestro destino, sus productos, el contexto económico y la situación de los mercados. Cierto que hay innovación. Se continúa con la formación, siendo un pilar básico de las políticas de la consejería. Así se mantendrá el mismo nivel de actividades que han consolidado el Centro de Cualificación Turística, como lugar de referencia de esta materia en la región de Murcia. Además, se creará la Cátedra de Turismo en colaboración con la Universidad de Murcia, así como el grado de Gastronomía en el Instituto de Turismo, impulsado junto a la Universidad de San Antonio. Se pone en valor también, se pone en marcha el Camino de la Veracruz, donde son cinco las comunidades implicadas. Hay continuidad con la promoción, como digo, con la formación. Y podría estar seguir hablando, pero voy a dar paso a mi compañera Inmaculada, antes, sin no decir que la valoración para el Grupo Popular al respecto de este presupuesto es un presupuesto de turismo, yo le llamaría CCR, coherente, continuo y realista, con estos resultados que he mencionado al inicio. Bueno, doy paso a mi compañera, la señora González, para actividad física y el deporte, un apartado sin duda relacionado estrechamente con el turismo, donde repercuten todas las actividades realizadas dentro y fuera del CAR, como en el alojamiento cercano, así como el gasto que hacen y lo desarrollan. Gracias. Gracias, señora Cabrera. Señora González Romero tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Gracias. 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 Gracias.